La verdad es que es una competencia, es la competencia más grande del mundo y pues, no sé, yo creo que siento que hice un buen papel, que lo puedo mejorar en los juegos que vienen y pues con hambre de seguir representada en mi país. ¿Cómo viste el desempeño de tus demás compañeros en las otras dinámicas deportivas? Nosotros deportes, yo creo que fue muy buen resultado, la primera semana no tuvimos medallas, pero hubo muchos cuartos lugares, hubo muchos quintos, sextos, estamos dentro de los primeros 10 y ahorita que ya se ganaron las medallas ayer con María Rosario y con este chico de PENTA, creo que muy buen resultado. ¿Las críticas de la delegación mexicana por no ganar medallas hasta el principio? ¿Cómo las ves tú? Pues yo creo que esas críticas son debido a que se esperaban algún resultado diferente al que se dio, pero pues, o sea, son personas que tal vez no, no, este, no saben lo que es estar en una línea de tiro en el caso de nosotros o no, no sienten lo que nosotros sentimos cuando estamos compitiendo, entonces pues, no, no lo tomo mucho en cuenta. ¿Qué es lo que sientes cuando estás compitiendo? En estos Juegos Olímpicos, este, sentí mucha emoción porque, pues, quería ganar y porque quería hacer las cosas bien, y en, pero siento que fue un buen resultado, o sea, nada más, este, hice unos tiros malillos que estuvieron un poquito, fuera del color amarillo, como dicen, pero pues estuvo bien. Ok, ¿qué competencias tienes en el resto del año? Estoy pensando en participar en unas competencias que son bajo techo, son unas copas del mundo, y, pues, no sé, todavía, el año que viene es el mundial de outdoor, entonces estoy pensando en participar también, seguir entrenando para seguir en la selección. Ok, ¿cuáles son tus aspiraciones rumbo al ciclo olímpico de Tokio 2020? Eh, pues, espero hacer el equipo, eh, voy a seguir trabajando muy fuerte, voy a seguir, este, estudiando también, porque es parte fundamental de, del, del, mía, y, pues, yo creo que, que seguir estudiando y, y entrenando fuerte, como siempre lo he hecho hasta el momento. ¿Cómo fue el ambiente de la delegación? O, como el conflicto que están teniendo ahorita entre el CONAV y la delegación. Eh, la verdad es que yo no ponía mucha atención en eso, eh, yo iba a hacer mi trabajo, que era disparar, y los problemas que había, si es que había, este, no lo sumaba en cuenta. ¿Has tenido apoyo? De los dos, eh, tanto de CONAV como de, 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 comité olímpico, eh, se ha dado el apoyo, y también, este, el gobierno del estado de Baja California me está ayudando muchísimo. ¿Cómo sentiste tu llegada ahorita que llegaste aquí a Tijuana tú? Pues, pues, muy bien, fíjate que ando muy solicitada, ando muy solicitada, este, hace ratito fui a, a una entrevista también, y me dicen, oye, tú no descansas, y les digo, a veces también hay que trabajar los domingos, ¿no? Pero bien, la verdad es que me están tratando muy bien, eh, tuve la oportunidad de ir a los, a los toros de Tijuana, y ayer al, al evento de los ex-pilots, y, los dos en VIP, entonces, dije, ah, esto está sirviendo. Sí, pues, el trabajo se ve, se ve recompensado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me han recibido muy bien.